En Alve, somos una empresa proveedora de consumibles y soluciones de señalización profesional para puntos de venta, oficinas e industria que pone a su alcance un amplio catálogo de productos de alta calidad, existencias permanentes, asesoría especializada y el mejor sistema de entregas para lograr la satisfacción total de nuestros clientes en toda la República Mexicana. Nuestra experiencia y conocimiento del mercado nos han permitido configurar un catálogo conformado por más de 5.000 productos, dentro de los cuales podemos destacar rollos para puntos de venta, cintas de impresión y rodillos entintadores, etiquetas térmicas y ribbons, formas con continuas y rollo para plotter, sistema marca precios, toners, papel en general para impresora o copiadora y folders, sistemas de señalización y atención al cliente, impresoras y mini printers, línea de empaque, CD's y DVD's, baterías alcalinas y recargables, registradores print-tech, mobiliario para oficina y productos TESA. Para que todos nuestros distribuidores se puedan diferenciar de la competencia, ponemos a su alcance una serie de líneas exclusivas que le darán una ventaja competitiva en el mercado. Contamos con personal calificado que le brinda el soporte y la asesoría necesaria a todos nuestros distribuidores para atender sus requerimientos y mantenerlo informado sobre productos nuevos y promociones especiales. Manejamos excelentes precios por volumen y líneas de crédito para facilitar su proceso de compra. En ALVE nos esmeramos para que todos nuestros distribuidores cuenten con la certeza de que en nuestro almacén podrán encontrar todos los productos necesarios para que su negocio nunca pare y para eso mantenemos amplias existencias basadas en un programa de suministro permanente que nos ha permitido a lo largo de 20 años de experiencia ser reconocidos como la alternativa más confiable, capaz de cubrir sus requerimientos en tiempo y forma. Sabemos de lo importante que es para su negocio cubrir los requerimientos de sus clientes a tiempo y para ello hemos implementado el mejor sistema de reparto que nos permite ofrecerle excelentes tiempos de entrega en cualquier parte de la república, ya sea en sus almacenes o directamente en las oficinas de su cliente, para lo cual nuestro personal realiza la entrega del producto como si fuéramos personal de su empresa, lo que le permitirá obtener ahorros operativos importantes. Pregunte por nuestro servicio express para poder atender sus requerimientos urgentes. Adicionalmente, en ALVE, contamos con programas de capacitación permanente para entrenar a su fuerza de ventas con el objetivo de que cuenten con las herramientas necesarias para ser más productivos en su trabajo diario. En ALVE, estamos comprometidos en ofrecerle el mejor producto, al mejor precio, donde usted lo requiera. Contáctenos. Contáctenos.